80 fueron los camiones que llegaron con ayuda humanitaria a Gaza. Finalmente, esta ayuda humanitaria tan pedida llegó, fue a través del paso con Rafa. Y ahí estamos viendo cómo llegaron los camiones con ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina lo anunció a través de varias publicaciones en sus redes sociales que sus equipos habían recibido 80 camiones de la Media Luna Roja Egipcia que habían entrado a Gaza a través del cruce de Rafa, transportando ayuda humanitaria esencial. Ahí también están incluidos alimentos, agua, que aunque parezca increíble, las personas en Gaza no tienen agua, toman agua del mar muchas veces, artículos de socorro y suministros médicos. Algo de ayuda humanitaria entonces para los palestinos. Gracias.